¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí, ya podemos comenzar! ¡Turbo Fostón! ¡Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fostón! Yo soy Chad y hoy comenzamos una nueva serie de este bonito y nostálgico juego de Earthworm Jim. ¡Ahí está! ¡Earthworm Jim! ¡Juegazo! ¡Bastante raro del Super Nintendo y de otras consolas! Creo que el Sega Genesis, cosas así. Está por ahí el Game Boy. Varios consolas, incluso por ahí en Xbox Live, por ahí también estuvo como una versión descargable. Pero este es un jueguito bastante raro, bastante locochón, que me voló la mente en aquellos tiempos, muchachos, de desenfreno. Digo, de infancia, muchachos. No sé, el concepto es bastante raro. O sea, para empezar, no hay como... O sea, no te brindan una historia inicial que te digan ¡Ah, mira, este güey, su princesa! O algo así, ¿no? No, no hay princesas, no hay nada, no somos plomeros, no somos criaturas. ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡A la gata de mí! ¡Vértebra lo desmadramos sabroso! ¡Uf! Entonces somos una pequeña e indefensa lombricita dentro de un traje. Una especie de piche Tony Stark, pero de las lombricitas de tierra, ¿no? Algo así. Eso es lo que son, muchachos. Eso es lo que seremos. Y... ¡Ay, hijo de su madre! No puedo alcanzar esas cosas. Es lo que seremos en esta ocasión. Así es que vamos a ver cómo nos va, muchachos. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Pérame tantito! ¡Mira, no me sabía estar! ¡Allá voy! ¡Allá voy por arribita! ¡Allá voy! ¡Eso! ¡Mira nada más! Cosas que descubres como 27 años después de que lo jugaste, muchachos. Así somos de pro players, muchachos. Así somos de pro players. Entonces no hay una historia como tal. Creo que lo único que yo recordaba era que el malo era una especie de cuervo. Ya ven que unos cuervecillos ahí, pillos, nos andan siguiendo por todo el nivel y nos quieren comer puesto que somos una comida balanceada de un cuervito, ¿no? De una abeja, vaya. Y este juego me provocaba, este, pues, mucho, mucho, se acaba mucho de onda, vaya. Porque tú vienes de la escuela de Mario Bros, donde decías, ah, mira, aquí tienes que saltar sobre las tortuguitas y ya, todo feliz y contento. No, no, aquí había un sistema de sangre o de vida, de como quieran llamarle, puntos de vida, donde era un porcentaje. Si se dan cuenta, ahí arriba tengo un 100%, significa que nadie me ha pegado hasta ahorita. Pero lo hará, no se preocupen, ya lo harán. Bueno, ya lo hicieron, pero ya me recupere. Y entonces coleccionabas esas cosas para subir tu vida así. Ay, cabrón, perdón, déjame ir ya. Ahora, ya subías tu vida, ahí, hecho, hecho. Ya tenemos más power, muchachos, más power. Y los controles eran muy, muy raros, mira, ya tengo un 90%. Así se basa la pinche sangre aquí, cabrón. Aquí se va, hijo de la pinche madre. Los controles no eran nada intuitivos, muchachos. Oh, hijo de tu pinche, bueno, pepepepepepe. Ey, ey, ey. No eran nada intuitivos, no te decían cómo hacer esto. O sea, realmente es estar apretando botones todo el tiempo, todo el tiempo, hasta poder, pues ya dominar prácticamente el gameplay, muchachos. Pero eso no te lo decían. Bueno, obviamente los jueguitos de antes venían, este, una especie de librito. No sé si aún siguen así. Hay muchos que no. No, en la computadora, pues ya te facilitan bajarlos por internet online y la onda. Pues ya no viene ese pinche librito, ¿verdad? Bueno, pero lo puedes consultar. Pero en estas cosas yo les decía, que ahí te decían cómo usar todo. Ay, hijo de la ch... Uy, castroso, vía, ya te largaste. Ahí estás, estás, por su madre. No, no. Ándele. Uy, sí, carnal. Maldita, si te quiero agarrar estas madres, no puedo... Ahí está, ahí está. ¡Ay, ay! ¡No, no, no, no! Ay, hijo de tu madre, tuve que desmadrar, muchachos. Disculpen, tuve que desmadrar. Hijo de su madre, están muy cabrones. Lo que les decía, muchachos. Es lo que les decía este juego. Ay, cabrón. Ay, en la que nos metimos, ¿eh? En la que nos metimos. Esto va a estar muy cabrón. Pero vamos a sacarlo avante, muchachos. Ay, no, 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 hijo de tu madre. Ay, hijo de mucho. Me hiciste gastar mis pobresotes. Cabrón. Ahora sí. Ahora imagínense si en este momento estoy sufriendo. Ahora imagínense mi infancia, muchachos. Estaba chille, chille diciendo qué trance. ¿Por qué no hay tortuguitas aquí? ¿Por qué rayos no puedo, este... No lanzo caparazones? ¿Por qué no tengo estrellitas? Ay, hijo de tu madre. Y al verte... Era un, este... ¿Cómo se llama? Jefes muy raros, muchachos. ¿Vean esa madre? Qué pedo. Estaba muy este. Ay, ay. Muy este. Ay. Ay, hijo de tu madre. Abstracto el desmadre. Se me había oído la palabra. Ahí está, cabrón. No, 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 no. Very cool. Claro que ché. Somos muy cool, muchachos. ¿Para qué lo negamos? ¿Para qué lo negamos? Sí, lo somos. Sí, lo somos. Ok, para subir. Para acabar, para acabar. Ah, caray. Ah, se llenaba toda la vida. Se llenaba toda la vida. A ver, tío. Ahora, para agarrar la chinga. Es lo que también es la física. Estaba muy cabrona. Eso, ya vieron. Me ganaba toda la vida. Ay, la vida, la vida. Vámonos. Vámonos, tendos. Ya verán cuál es el jefe, muchachos. El jefe es una joya de jefes aquí. Más jefes como él. Una verdadera joya. Aquí había una vidita o algo así. ¡Opa! No, no estaba eso. Continúo. Aquí está. Ya llegamos al jefe, muchachos. Chéquense, chéquense. Era nada más. Viche gordolfo ahí. Chingón, ¿eh? Tengo que darle ese sí. ¡Ándale! Y luego, pues, te avienta unos... Ay, cabrón. Unos pinches pescadotes el hijo de su madre. Pues ya ven, ¿no? Parte de lo que fue su almuerzo. Parte de lo que fue su desayuno. ¿Cuál hijo de tu madre? ¡Nada, nada! ¡Hijo de tu madre! ¡Anticipó mis movimientos! Cuántas. Mucho guay, güay. Muchís cajitas. Su único punto débil, muchachos. ¡Ándale! Ahorita está... ¡Ándale, dale! ¡Ja, ja, ja! Le das las tijazas en las nalgas, muchachos. Ya se movió. Ya implica un poquito más de reto. ¡Ándale! ¡Pum! ¡Ya calaga! Aguanta, 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 aguanta. Aquí abajito, donde no te dé. Si me ha hecho aliento posolero. ¿Quién sabe? Aquí también algo que me salga mucho... ¡Ah! ¡Qué pendejo! Se me fue. Era el hecho de no... ¡Uy! No, pues sí le di, creo, al parecer. Vamos a seguir, dame el chico. Este... El hecho de no saber cuántos golpes... Cuántos golpes le faltaban, si era sí o no, si... ¡Ah, mira! ¡Eso no me la sabía! ¡Vale! 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 ¿Qué dijiste, papu? ¿Qué dijiste? ¡Vale! ¡Ay, güey! Estoy durmiendo, espérense, espérense. Ahora sí, ahora sí. ¡Ahí está! Creo que ya se acabó. ¡No! ¡Cuál se pinche es va a acabar! Si esto me vive de... ¡Ah, cabrón! ¡Es un hijo de tu madre! ¡No, no! ¡Pendejo, pendejo, qué tonto me vi, me vi muy tontuelo! ¡Demones, demonios! ¡No, no escupas! Es que también te vi. ¡Uy, déjelo de tu madre! ¡Ya estás, ya estás! ¡Hum! ¡Sí, je, je! ¡Binche gordito! ¡Hijo de tu madre! ¡Me metiste en problemas! Pero ya estoy bien, ya estoy bien. ¡Vámonos en mi nave! ¡Binche volador de chingao! No recuerdo si es en este o en el 2. ¡Groovy! ¡Qué bonito! Que nos íbamos volando en esa madre. Había misiones de naves. No recuerdo si era en este. Pero ya avanzamos a Andy Astroids. ¡Ah, pues es este, creo! A ver. A ver. ¡Sí! 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 En esta madre... Teníamos que alcanzar o ganarle a ese güey. O darle a su madre. Tenemos que agarrar estas cositas, muchachos. ¡Hijo de su madre! ¡Está muy cabrón! ¡Ahora lo agarro! ¡Eso! Veamos uno. Uno no sé qué. Pero uno de esos. Ahí estamos agarrando todas las pelotitas, muchachos. ¡Ah, hijo de su madre! Voy, voy con... ¡Oh! ¡Ah, hijo de su madre! Voy con todo, ¿eh? Voy con todo el pinche acelerador al fondo. Tengo el pedal ahí todo. Apretado hasta el full. Según tengo que ganarle a este güey. Por alguna razón. Porque es el malo del cuento, muchachos. ¡Ah, qué tonto! ¡Chinga, si ya lo tenía ahí! ¡Caramba! ¡Oye, había más! ¿Ya le gané? Bueno, voy delante de él. ¡Ah, qué imbécil! ¡Qué imbécil! ¡Ándale, perro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo bueno de apretar los demás botones, muchachos. ¡Ah, ya, ja, ja! Ya la armamos, ya la armamos. ¡Uh! ¡Cómo no, chingados! No me daban ataques epilépticos con estos juegos. No, meh. ¡Ya nada más! ¡Chillo! Lombriz tejana, muchachos. ¡Cómo chingados, no? ¡Ganamos! ¡Uh! Nada más, qué pinches recuerdos, carajo. ¡Groovy! ¡Claro que sí, Groovy! ¡Claro que sí! Segundo nivel, tercero. Bueno, si esto contaba con un nivel agarradita. ¡Cámara! ¿Qué demonios? ¡What the heck! La musiquita, muchachos. ¡La musiquita! Te ponía de nervios de una vez, ¿eh? ¡En chinga! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡No hay muerte, hijo de tu madre! ¡Ay, hijo de tu pinche cola! El silencio total, muchachos. ¿Cómo pasamos de un desmadre masivo? ¿No puedo saltar hacia allá? Bueno, ya que... Vertebra, estamos como en un pinche... ¡Eso! ¡Eso, papá! No tienes que despierta en esas... ¡No, no, no, no! ¡No, madre! ¿Qué cuánto me baja? ¡Ni siquiera me di cuenta! ¡Groovy! No, no es cierto, ahora no estuvo groovy. Ahora no estuvo groovy. Sí, ven, ven que el primer, el primer te sube un chingo, ¿eh? Seguro que aquí no... ¡Oh! Me baja a 10 también, pero supongo que ese güey estuvo muy expuesto, ¿no? ¡Ah! ¡No, chiquemos que el otro! ¡Ándale, ándale, papá! No te esperabas esa. No te esperabas esa. Yo recuerdo que este nivel venía mucho más adelante en el juego, ¿eh? A lo mejor es mi pinche memoria asquerosa, pero... No sé, no sé. ¡Alejame! ¡Oh! ¡El chiste es gastar las menos balitas posibles, muchachos! Porque las vamos a necesitar. ¡Hecho, hecho! ¡Oh, oh, oh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hijo de su madre! No, es por acá. ¡Eso! ¡Claro que chí! ¡Rayos! ¡Rayos! Yo creo que esos... ¡Ese pinche... ¡Ay, ey, ey! ¡Ah! ¡Hijo de tu madre! Un chepedito fue como de... ¡De prueba! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! A verte me ponen de nervios. Vámonos por aquí... Y bajemos al mismo infierno donde vamos seguramente a morir. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! Baja, baja. Digo, sube, 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 sube. ¿Puedo ir de este lado? ¡Ah, no puedo bajar aquí! ¡Qué asco! Entonces, ¿cómo pretenden que agarre eso? ¡Opa! ¡Ah, mira! Puedo darse la pinche vuelta así. ¡Va! Bueno, ya tenemos dos. Ya tenemos dos. Vamos a seguir nuestro camino. ¡Ándale! ¡Ándale, papá! Es que aquí no sé para dónde es, mi chavo. ¿Salto de fe? ¡Salto de fe! ¡Uy! Llegamos, llegamos. La primera vez que cantamos fue un salto de fe y funciona. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No es cierto, señor! ¡Maldita sea! ¡No, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ah! ¡Andale! ¡Eso, eso! ¡Viste, bajan un chingo! Bueno, ya ando al full otra vez. Pero sí te bajan un chingo. Oye, ¿qué fue eso? Contigo de gracias al señor. ¡Ah! Porque déjenme recordarles que esto es un juego de Super Nintendo o de antes, muchachos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué? ¡Ay, pendejo! Me caí. ¿Qué? Aquí hay vidas. Hay continuos. Hay... Hay que andar con cuidado. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Tiene transportación? O no, 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 no. Me subía. Vamos arriba. Ahí atrás es ese carnalito de ahí. Ese es un enemigo. Ese es el final, creo. ¡Ay, no! ¡Es cierto, señor! ¡No es cierto! ¡No está bonito con su jefe! ¡Ah! ¡Ay, ay, hijo de tu pinche madre! ¡Ay, ay, 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 ay! No seas mamón. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Amigo, baja. ¡Baja! ¡Baja! ¡Chingada, madre! Es que estaba cabrón. ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Uf! ¡Oh, de su madre! ¡Ya voy! ¡Eso! ¡Una vidurria, muchachos! Valió la pena esperar, eh. Valió la pena esperar mi turno. Vidurria. Justo lo que les comentaba. Aquí el chiste es acumular las vidas, este, las más que puedas, porque sí va a estar muy cabrón. ¡Híjole! ¡Mirad, qué bonito está ahí eso! Ya no puedo llegar más lejos. ¡Ah! Así o más pinche bobo, maldita sea. ¡Vengo como cuatro minutos aquí! Ya vamos, ya vamos, ya vamos, ya vamos, ya vamos, ya les aseguro que ya me voy a seguir el pinche bobo. Es que pensé que podíamos subir un poquito más. Disculpen la molestia, pero si yo lo pensé. Ah, mira, ahí arriba hay unos cabrones. Voy a tener que eliminarlos antes de que me vean. ¡Ah, cabrón! No seas mamón. ¿Qué queda así? A ver. Bájate, 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 mejor. Ahí está, ahí está, ahí está. Corre, 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 corre. Aguanta, aguanta, porque aquí puede que había ya estos cabroncitos. ¡Ah, tú qué eres! ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Tú qué chingados! ¡No seas mamón! ¡Vete! ¡Cabrón! ¡Ahora el hijo de tu... ¡No más, hijo de qué pedo! ¿Era el abogado del diablo, acá? Yo creo que sí, muchachos. Yo creo que sí, porque tenía su portafolio y sus papelitos. Solamente los abogados del diablo pueden estar aquí. ¡Ah, teletransportation! Vértebra. Vértebra. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Hijo de tu madre! ¡Nomás tengo 20%! ¡No, 10, 10! ¡Ah, cómo eres, bobo! ¡Maldita sea! ¡Muchachos, ¿en qué nos metimos? ¡I don't know! ¡Pero tengo miedo! ¡Ah, cabrón! ¡Eres un hijo de tu madre! ¡Aprovechar para darte unos buenos catas! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Nada! ¡Ahora sí no me... ¡Ahora no! ¡No pudiste engañarme! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí me engañaste! ¡Disculpa! ¡No seas mamón! ¡Es que salto más lento que el H! ¡Perdón! ¡Me estoy muriendo, muchachos! ¡Chinga! ¡¿Qué demonio estoy haciendo?! ¡Estoy muriendo! ¡No seas mamón! ¡Ese güey anticipa mis movimientos! ¡Oh! ¡Oh, demonios! ¡Diablos! ¡Eso estuvo complicado! ¡Ya no regresaron! ¡Fue como va! ¡Rífate un rato con el jefazo! ¡Rífate unos buenos chingados! ¡Y te regresas! ¡A ver! ¡Ahí creo que me pinchaba, ¿no? Así que no es necesario lanzarme por ese ganchito ¡100%! ¡Mientras! ¡Corre! ¡Corre por tu alma! ¡Estás en el infierno! ¿Por qué chingos? ¡No seas mamón! ¡Pues está esa madre! ¡No seas mamón! ¡Es que todos! ¿Qué les pasa aquí? Bueno, sé que es el infierno, ¿verdad? Pero también calmen su pedo tantito ¿No creen? Estaremos mucho más tranquilos Mucho más tranquilos Se bajan un poquito su pinche nivel También les altera Yo creo que también les altera un poquito Un poquitito La música ¿No? ¿No crees? Pues yo sí lo creo Ven, ya estoy más relajado Yo Ahí está Yipi Indie Vertebran ¿Era para acá o para allá? Veamos, veamos ¡Opa! Vertebran Nada más alcancé esos Solo pude con esos muchachos ¡Ah! Ya vi ahí un ganchito Sí, ¿no? A ver ¡YES! ¡YES! ¡Maldita sea! Aún no hemos perdido el toque, muchachos ¡Ay, cabrón! ¡Ah, cabrón! Ahí ya le perdió un poquito ¡Ah, caray! ¡No! ¡Esperte! ¿De dónde van? ¡Ay! ¡Ya se fueron! ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Me han abandonado ¡Qué groseros! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí está No sé si era así, bro Yo lo conseguí Yo lo logré Y me siento orgulloso de ello ¡Ay! ¡No, no! ¡Y me gasté! ¡Ah, ja, ja, ja! Estoy por este cabrón Que le puedo dar un pinche navajar Digo, un latigazo Y a la gopa Me tienen muy molesto, muchachos Pinches fantasmitas Tengo que ir con una cautela, cabrón Otra vez ¿Y ahora dónde está la puerta? Vertebra Y ahora la pu... Y ahora... ¡Ay, pendejo! ¡Hijo de tu madre! ¡Es que pinche abogada madre! ¡Allá voy, allá voy, allá voy! ¡Una, dos y...! Ahí está este... ¡Corre! ¡Corre! ¡Hijo de tu madre! ¿Ya vieron, muchachos? El mensaje que tiene el juego Es... ¡Hijo de la chica! Mensaje que tiene el juego Los abogados Son más temibles que cualquier monstruo Muchachos, hijo de la chica ¡Dude! Así que, por favor No se metan en aprietos, muchachos Que no necesiten un abogado ¡Tenemos siete de vida, maldita sea! ¡Aaah! ¡Corre! No seas hasta la pinche puerta de mato Dejamos aquí este video Si llegaste hasta aquí Considera suscribirte Y nos vemos en el siguiente capítulo De esta nueva serie De Earthworm Jim Vamos a intentarlo todo, muchachos Que... Mi nostalgia me está fallando, muchachos Pero nos vemos en un siguiente episodio Está tan pendiente Yo soy Chad ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!